para que duro pues el profe venía haciendo un buen papel y lastimosamente obviamente no se nos dieron los resultados pero son cosas que pasan son cosas del fútbol y bueno creo que hay que seguir adelante que piensas de la separación del profesor fabián hoy y bueno ya se lo respondí pero sí creo que es un momento doloroso para todos el propio venía haciendo un buen buen papel pero bueno creo que estas cosas estas son cosas del fútbol no más todos estamos vivos en la materia considerada claro claro creo que nosotros mismos tenemos que darnos cuenta que nosotros mismos estamos en este barco y nosotros mismos hay que sacar los flotes así que creo que es un poco de actitud creo que vamos a sacar es que todavía se puede claro claro la esperanza nunca se pierden creo que hay que tener esa convicción entre nosotros mismos y sacar esto de las que hablaron ustedes entre jugadores imagino que se dieron ánimos y obvio obvio que en el plantel uno siempre se da ánimo saber que nosotros mismos tenemos que sacar esto adelante obviamente en el grupo ayer estaba un desánimo pero bueno nosotros mismos hay que sacar esto de las que se vio honduras así tan mal cosas del fútbol creo que hay momentos de que uno anda bien hay momentos que obviamente el fútbol no no se le quiere dar a uno pero bueno estas cosas son así no por ahí